Hay una película en Netflix que se llama A dos metros de ti. Es la historia, me cuentan, de un adolescente con fibrosis quística que desafía, digamos, los protocolos y las rutinas hospitalarias cuando se llega a enamorar. Todos los síntomas concuerdan con la enfermedad, los metros a los que uno debe o no acercarse, las bacterias, un catarro, por ejemplo, lo que significa para alguien que tiene fibrosis quística. Y cuando uno se enamora, que eso es lo que plantea a dos metros de ti, se rompen todos los protocolos para poder vivir mejor, con una mejor calidad de vida a pesar de la fibrosis y lograr decir que uno puede vivir menos, pero vivir con más profundidad. Porque si se tiene fibrosis quística y tú no puedes acercarte a alguien que amas, pues imagínate. Entonces, a ver, Guadalupe Campoy, entiendo que eres directora general de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, pero de manera muy simple, ¿cómo podemos hacer el comparativo de la fibrosis quística de Netflix, a dos metros de ti, con lo que es la fibrosis quística? Hola, Fernanda, mucho gusto en estar aquí contigo en tu programa y platicarte un poquito de esta enfermedad que es bastante dura. Creo que la película describe algunas de las cuestiones por las que pasan estas personas que viven con ella. Esta película es donde está grabada en Estados Unidos y las circunstancias y todo lo que tienen allá es muy diferente de lo que tenemos acá. Así es que si les pareció muy duro lo que viven en fibrosis quística... A ver, perdón, déjame retomar, perdóname, Guadalupe Campoy, déjame retomar comunicación contigo, que por momentos, la verdad, la idea que nos has presentado no se ha entendido claramente. Entiendo que esto, lo que dices, tuvo que ver en Estados Unidos, allá tienen un seguimiento mucho más complejo, diferente, mucho más consciente y sobre todo con más presupuesto de lo que puede haber en México. Pero ver también cuál es la realidad en este país, qué tanto sabemos de fibrosis quística. ¿Estás en línea, Guadalupe? ¿Es una enfermedad genética? Sí. ¿Hace que el cuerpo produzca un moco que es muy espeso y pegajoso? Sí. ¿Qué hace ese moco? Obstruye los conductos y otras vías de paso. Y esto causa unos problemas brutales. Al respirar se pueden ahogar, digerir alimentos. En fin, creo que sí tenemos que darle la información suficiente. Decías, Guadalupe, que en Estados Unidos se trata distinto que aquí. A ver, te escuchamos nuevamente, por favor. Sí, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, ok, perfecto. Sí, es una enfermedad muy dura. Es una enfermedad genética, hereditaria. Es una enfermedad que la transmiten los padres. Ambos padres son portadores del gen sin estar enfermos de fibrosis quística. Y cada embarazo tiene 25% de probabilidades de tener un niño con FQ. Por eso tenemos familias que tienen dos o tres o hasta cuatro niños con fibrosis quística. Ya que el problema, uno de los principales problemas en nuestro país es que se diagnostican muy tarde. Cuando diagnostican al niño con la enfermedad, pues ya tienen otros hermanitos con esta enfermedad. Porque si fuera el primero, se les da consejería genética, se les dice cuál es la probabilidad. Y son los padres quienes deciden si tener otro hijo o no, por lo menos de manera natural. En esta película se plantea lo que es la vida de un joven con fibrosis quística. Sí es una vida dura porque tienes que estar bajo tratamientos todo el tiempo, tomar medicamentos, hacer nebulizaciones y cuidarte mucho de las infecciones cruzadas de todas estas bacterias que traen en los pulmones estos muchachos. La película, los dos jóvenes que se enamoran viven en Estados Unidos y transcurre en un hospital en Estados Unidos, que es muy diferente a lo que viven en nuestro país. En nuestro país se tiene mucho menos acceso a medicamentos. Se diagnostica muy tarde. Entonces, cuando la diagnosticamos, los niños ya traen un problema respiratorio muy grave. Ya están con oxígeno todo el día. La mayoría de los papás no pueden con los gastos. Es una enfermedad catastrófica. Cuesta muchísimo. Se calculan como 100 mil pesos mensuales el costo de la enfermedad. Y entonces, esto dice el médico que atiende a los pacientes aquí en México. Uno de ellos, el mejor, yo diría, el doctor José Luis de Zana, que en México la primer causa de muerte es la pobreza. Y creo que hay mucha de razón en esto. La pobreza, un tratamiento de 100 mil pesos mensuales, pues sería una locura para alguien que no tiene cómo. Exactamente. Pero no solo esto, la información y la desinformación. Totalmente. Sabemos, Guadalupe, sabemos sobre fibrosis quística, con qué se confunde. ¿Qué es lo más desinformado que has oído de este tema? Pues mira, tenemos de todo. La verdad es que cuando un niño empieza a tener problemas, son enfermedades respiratorias recurrentes. Más que catarros, ellos tienen enfermedades más del aparato respiratorio, más abajo, digamos, en los pulmones. Pero empiezan con tos que se vuelve crónica y esta tos después se convierte en neumonías. Y la enfermedad no solo afecta los pulmones, la enfermedad también afecta el aparato digestivo. Entonces, los niños no absorben los nutrientes. Son niños que si no son atendidos tienen desnutrición severa. Son muy, muy delgaditos y no crecen como los demás niños. Entonces, generalmente son niños muy chaparritos, muy, muy delgaditos y con un aspecto de desnutrición. O sea, no se ven sanos. Ahora, fíjate, tantos años que llevo en este micrófono, Guadalupe. Antes el problema de los niños era eso, la desnutrición, el verse muy delgaditos, el estar en los huesos. ¿Te acuerdas de esas imágenes de Biafra, que eran muy famosas en México? Pues así también había niños parecidos a los biafranos y peor en México. Ahora encuentras niños robustos, gorditos, con diabetes, sobrepeso, grados de obesidad mórbida, diabetes tipo 2 en edades de 8 o 9 años. ¿Ellos no pueden tener fibrosis quística? El niño con fibrosis quística que no es atendido es muy delgado generalmente y con problemas respiratorios bastante graves. Entonces, sí puede ser que un niño con una desnutrición severa lo estén atendiendo y no mejora y es porque es fibrosis quística. Y un niño que tiene estas enfermedades respiratorias recurrentes, que cada vez son peores, también puede ser fibrosis quística. Los doctores empiezan por creer que es asma o por creer que tiene alergia a alguna cosa, pero con todo y que les dan tratamientos y cada vez más fuertes no mejoran, porque si tú no detectas que es fibrosis quística y esta enfermedad tiene un tratamiento muy, muy específico para ellos. Entonces, sí, siguen mal. ¿Mueren de fibrosis? Mueren, sí. La fibrosis quística es una enfermedad que no es curable hasta ahorita. El promedio en México de la enfermedad son 18 años. En Estados Unidos ya hace más de 50 años, sobre todo ahorita, que se tiene un medicamento nuevo, que es un medicamento que corrige el defecto en el gen y que hace que prácticamente no tenga fibrosis. Lo que pasa es que no es la cura, porque tienen que tomar este medicamento diario. Pero en cuanto lo empiezan a tomar, y no te miento, yo creo que a los 3, 5 días, el paciente empieza a irse para arriba de manera, de verdad, muy, 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 muy dramática. Entonces, pero es un medicamento que cuesta 30 mil dólares mensuales, mensuales. No, bueno, pues eso... Y de por vida. ¿De por vida? No, bueno, eso inmediatamente lo cierra a una población de un porcentaje muy pequeño. Te mando un abrazo, doctora. Arroba AMFQMX, así se llama, la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Licenciada Guadalupe Campoy.